A toda selva central, a nuestro gobernador regional, nuestros congresistas de la República por Junín, a todas las autoridades que están acá. Hoy día Nadine y yo venimos a darles un fuerte abrazo a nombre del gobierno peruano, a todos y todas las mujeres y los hombres de campo, los campesinos, agricultores y en general población que está acostumbrada a vivir en el campo y que se ha hecho en el campo. Hoy, 24 de junio, tenemos que recordar el esfuerzo, el trabajo en el campo, en el área rural, que es más fuerte que en el área urbana. Es por esto que normalmente del campo a la ciudad han venido oleadas de migraciones porque el Estado ha estado ausente en el campo durante décadas, durante décadas el hombre de campo ha estado batallando solo con la naturaleza y para poder producir productos de pan llevar. Hoy día eso está cambiando. Hoy día Selva Central se levanta de la violencia que vivió, se levanta de esa violencia política que durante décadas ensombreció nuestro firmamento. Y se los digo porque yo he trabajado en esta región, he trabajado en el 324, en los Natalios, y he recorrido Selva Central, he conocido bases como Yancosolís, Puerto Copa, Puerto Prado y otras bases más que había en esa época. Y ahora, de lo que estamos hablando hoy día es de progreso. De lo que estamos hablando hoy día es de nuestros compatriotas hermanos del BRAIN que están aquí presentes. Un fuerte aplauso para los hermanos, los compatriotas del BRAIN, que están saliendo adelante, junto con tantas zonas como San Martín de Pangoa, Mazamari, Cubantía y tantas otras zonas del país que estaban convulsionadas. Hoy día se produce el mejor café del mundo, el mejor cacao, la piña, granadilla y tantos otros productos de pan llevar que no solamente se está consumiendo en el Perú, sino también se está exportando. Es decir, Selva Central es una clara demostración de que los peruanos, si nos damos la mano, si tenemos claro el camino del desarrollo, nadie lo para el Perú. Selva Central es un ejemplo de respeto de la población hacia sí mismo y hacia el futuro que tenemos que construir juntos. Es por esto que he venido escuchando a las diferentes autoridades que han venido hablando con nosotros. Hicimos un... Hemos hecho un consejo de ministros descentralizados en Junín, donde hemos invertido, hemos comprometido 5.500 millones de soles para la región Junín. Hemos hecho una mesa de desarrollo con Selva Central, donde hoy día estamos comprometiendo más de 2.200 millones de soles para la región Selva Central. Y obras que ustedes pueden ver, como el Hospital de la Merced y los hospitales que vamos a financiar en Pichanaki, en San Martín de Pangoa y en Satipo. Y acá también en Satipo. Estamos financiando 3 hospitales. 3 hospitales que los lanzamos este año. Y también esas carreteras que necesita el hombre de campo, esas carreteras que nos permiten articular, sacrales, tiempo, Mazamari, San Martín de Pangoa, y seguir hasta Puerto Prado. El pueblo que está construyendo la Marina de Guerra del Perú, en el río Tambo. Y de ahí cruzar hacia Pucalpa, conectarnos a Lucayali. Y también la carretera que va hacia Cubantía. Y también la carretera en el Braen, que permite unir Quinoa con San Francisco. Y de San Francisco, Pichari, Cubantía. Estamos articulando. No podemos separar al Braen de lo que es el Perú. El Braen es el corazón. Y tenemos que articularlo. Es por esto que menciono estos proyectos. Pero seguimos invirtiendo en los proyectos. A los compatriotas cafetaleros. Sé que han sufrido el mal de la roya. Hemos invertido 400 millones de soles a nivel nacional para apoyar con crédito blando a través del agrobanco a nuestros cafetaleros. Y Juan Manuel, tenemos que seguir impulsando el crédito barato para los cafetaleros para levantar el café de Selva Central. A nuestras comunidades nativas. Vamos a apoyar a nuestras comunidades nativas. Pero yo quiero, a diferencia de algunas instituciones privadas que quieren hacer de los compatriotas de las comunidades nativas, les quieren decir que son los mejores guardianes de la selva y de los bosques. Yo les digo a todos ustedes compatriotas, ustedes merecen ser ciudadanos, no solamente guardianes de bosques, sino educación, salud, carreteras, desarrollo. No podemos permitir que nuestras comunidades nativas solamente se limiten a ser guardabosques. Ni del Perú, ni del mundo desarrollado. El primer mundo que ya deforestó su naturaleza, ahora quiere que nuestras comunidades nativas cuiden los bosques y no estudien, no sean ciudadanos del mundo. Yo quiero de nuestras comunidades nativas darles la propiedad, darles la seguridad, darles el progreso y el desarrollo. Por eso vamos a seguir trabajando de la mano con nuestras comunidades nativas, no solamente de Selva Central, sino de todo el Perú. Esos son compromisos que venimos trabajando para el desarrollo de nuestras comunidades nativas. Es por esto que hemos creado, por ejemplo, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, para llevar los programas sociales como Jalihuarma, que es la alimentación en las escuelas públicas, y que en la zona de Selva, la Amazonía, es para primaria y secundaria. Ese programa, antes de este gobierno, no existía. Hemos creado el programa Pensión 65, para darle a los adultos mayores de 65 años una pensión no contributiva. Ese programa no existía antes de este gobierno. Hemos creado Beca 18, Beca Presidente de la República, Beca Excelencia, y acá en Junín, hay más de 5.500 jóvenes que se están beneficiando del sistema de becas. Y vamos a seguir construyendo más programas. Cuna Más ya existe en Junín. Y vamos a seguir construyendo más programas que beneficien a nuestros compatriotas, a los hombres de campo. Vamos a seguir trabajando en lo que es la otra área, que es la diversificación productiva. Por eso nos interesa a nosotros la reconversión voluntaria, productiva, en el Braen, para que podamos hacer del Braen una región productiva, con productos de pan llevar, y traer el desarrollo y la seguridad para nuestros pueblos. Desde aquí, quiero decirles que el gobierno, este gobierno, este gobierno nacionalista, viene trabajando día a día. Nadine, yo y los ministros, viajamos por todo el Perú, recogiendo la voz del pueblo, que es la voz de Dios, y resolviendo los problemas. Por eso es que acá tenemos que señalar que tenemos que trabajar de la mano autoridad regional, congresistas, líderes sociales, alcaldes, porque quiero decirles, de los 5.500 millones de soles que comprometimos en el Consejo de Ministros descentralizados, desarrollados en Junín, de los 5.500, hasta ahora se han empleado ya cerca de 3.000 millones. Por lo tanto, faltan todavía 2.500 millones en diferentes áreas, colegios, carreteras, puentes, túneles, agricultura, a través del programa Mi Riego, Agrobanco, y tantas otras áreas de la actividad donde está la plata y necesitamos que nuestras autoridades locales hagan sus proyectos, sus expedientes técnicos para poder apoyarlos. Necesitamos entender que el gobierno central para soltar un sol a una obra pública tiene que haber un expediente técnico, tiene que saber para qué se va a emplear la plata. No basta pedir, yo quiero un edificio, vamos a ver si es viable, si ese edificio corresponde y si es así, lo hacemos juntos. Si el gobierno regional o el alcalde no tiene la plata, que nos lo pida y trabajamos juntos porque el pueblo no tiene por qué perjudicarse de las obras que requieren nuestras comunidades, de las obras que se requieren. es por esto que también en el área de salud es también por eso que en el área de salud estamos financiando 90, a ver dónde está mi viceministro de salud, 90 establecimientos de salud, 90 establecimientos de salud en Selva Central que los estamos financiando las partes de comunicaciones, cadena de frío y otros equipamientos que requieren nuestros establecimientos de salud. vamos a continuar con los programas de propuentes para seguir construyendo los puentes, vamos a continuar utilizando a los batallones de ingenieros para que trabajen obras en desarrollo y en pro de nuestras comunidades. Ese es el mensaje nacionalista que nosotros queremos darles a cada uno de ustedes, decirles que este gobierno a diferencia del pasado, sí está identificado con la actividad del campo, este gobierno ha creado el programa Mi Riego, este gobierno ha creado el Fondo de Reconversión Productiva para el Braem, este gobierno ha creado el Fondo Nacional de Inclusión Económica FONIE, donde estamos colocando solamente en Mi Riego y hay cerca de 1.800 millones de soles, FONIE más de 700 millones de soles, estamos dando apoyo crediticio cuando ha habido la plaga en la arroya y vamos a seguir apoyando programas como proquinua para trabajar con el campo, estamos desarrollando y ampliando la frontera agrícola, hemos, en este quinquenio, tenemos la meta de ampliar la frontera agrícola en más de 160.000 hectáreas para tierras de cultivo, ganarle tierra a la naturaleza para pan llevar. Este gobierno está haciendo lo que se debió haber hecho antes, la promoción del campo. El gobierno, el Perú, no solamente debe vivir de la minería, como nos han acostumbrado en toda nuestra vida republicana, el Perú debe vivir del campo. La seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la diversificación productiva, son los caminos al desarrollo y en ese camino va el nacionalismo. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir trabajando juntos. Nosotros no nos detenemos ante los ataques. Nosotros no nos detenemos ante esta campaña electoral que ya empezó. Nadine y este presidente van a seguir trabajando por el pueblo peruano. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Selva Central! ¡Que viva Junín! ¡Que viva! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.